La Negra no ha bailado Casi allá sorprendidos Pero por un rato Ella la han seguido Se formó una rueda Y ella por delante Sigue en esa Negra Y ella muy campante ¡Vaya! ¡Vaya el hocico! ¡Ajá! ¡Ajá! Oh! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Gol! Cheche con el, que bueno, el cheche con el potiza Con la risa conquista las piernas de malanga, ranga Chiranga, perro, es un puño, es Bye, 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 papacito, bye, bye 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 Muy buena persona, mi no ferramor, muy buena persona, mi no ferramor Pero se transforma cuando toma rol, pero se transforma cuando toma rol Yo no lo sabía y un día lo invité, yo no lo sabía y un día lo invité A una fiestecita y qué pena pasé, a una fiestecita y qué pena pasé Se sentó sobre el base, metió el perro a la hielera, la marrón con la manguera Su carro se asumió, ya la sala lo metió, ya la pobre cocinera, la corrió por esta vez A todo el mundo molesta, nadie lo puede aguantar Esa tienda la guapista es comenzar ¡Que lo saquen! ¡Que lo saquen! ¡Que lo saquen! ¡Que lo saquen! ¡Oh, yo! ¡Yeah! ¡Oh, yo! La otra historia dice, pocos que me han robado la paz del alma